Sos un imbécil. Hola, hola, hola. Muy buenas a toda mi gente bella del otro lado de las pantallas. ¿Cómo dicen que les va? ¿Que por qué estoy tan elegante? ¿Por qué estás del Moki, no mero? Porque en un ratito salgo y ya que me maquillaba dije, ¿por qué no grabo así intento sacar un video por semana como es mi idea para este año? Que seguramente no lo voy a cumplir, pero no importa. Yo lo intento, ¿vieron? No lo sé, Eric. Y como el primer video del año le fue como el orto, porque aparentemente no les gustó nada la nueva sección, decidí volver a algo clásico, a los videos que yo sé que les gusta, a alguno que no falla, la vieja confiable, como le dicen los chicos. Encima es una segunda parte de un video que a ustedes les gustó un montón, así que si este ya no les gusta, no sé qué hacer, voy a tener que cerrar el canal. De paso, por las dudas les dejo el último video que subí por acá arriba para que vayan a darle un poquito más de amor y que se sienta mejor. Pobrecito, que me lo dejaron abandonado. Así que sin más dilación, vamos a ver la segunda parte del top 5 de chicos más pesados de Disney. Si es tu primera vez en el canal, los top van de lo más tranqui a lo más... heavy, pesado, insoportable. Y de paso te dejo la parte 1 por acá arriba para que la veas y entiendas de qué estamos hablando. En el puesto número 5 tenemos a Chad, o Encantador Junior, de Descendientes. ¡Ay, por favor! Este chico, si bien tiene pocos minutos de cámara, porque la realidad es que no aparece mucho en la película, tenía que oponerlo porque me molesta su cara. Es re pego que lo diga así, pero tiene cara de boludo. Yo realmente no culpo al actor porque siento que es algo que vino de dirección, algo que le dijeron, un mandato que tenía que hacer por parte de los responsables de la película, pero realmente no lo puedo ver en pantalla. Y además, el personaje es pesado, es tonto, es inservible. No sé para qué está, ni pincha ni corta. Pareciera que su única función en la película es sobreactuar y exagerar todo lo que hace. ¿Qué es eso que está haciendo con el labio? Como, mmm... No se entiende, hermano. Habla normal. Para ser un príncipe Encantador, no hace falta que hables así. ¡No temáis mi bombón! ¡Lo voy a rebanar con el jamón! Aparte se hace el capo, se hace el langa, se hace el lindo. Hermano, no. O sea, no. Y aparte de todo, como si no fuera ya detestable tener que ver su cara, Pauludea y trata mal a Evie, que es uno de los mejores personajes de la película. ¿Cómo vas a hacer que la muchacha vaya y te haga la tarea de tenerla de sirvienta y venir para acá y hacer lo que yo quiero? ¿Qué te pasa? ¿Quién te pensás que sos, querido? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Primero aprende a actuar y después hablamos. ¿Qué le enseñó un villano a su hijo, eh? ¿Tondad? ¿Y tus viejos qué te enseñaron? ¿Hacerte ese peinado de boludo? Eso tuvo que doler. En el puesto número 4 tenemos a Scott, de Lemonade Mouth. Una de mis películas favoritas de Disney, como ya dije en otro video, pero que tiene unos personajes masculinos bastante dudosos. Este, por ejemplo, es el novio de Mo, la chica india, la que está sometida por el padre, que no la deja hacer nada, que no le deja ni siquiera pintarse los labios porque no puede tener novio en el secundario. Muy fuerte todo. Y déjenme decirles, chicos y chicas, que si tienen un novio así, corran. ¡Corre, perra, corre! Porque de verdad es la definición de pibe que no quiero cerca. Como les acabo de decir, Mo es la chica dominada, entre comillas, por el padre y por la familia porque es muy conservadora, entonces no la dejan tener novio, no la dejan maquillarse, no la dejan vestirse provocativamente. Entonces ella tiene como que engañarlos, ir a la escuela medio disfrazada, y ahí, ¡pumba! Se cruza con el novio, que la verdad, déjenme decirle, está buen arro. Muy lindo, chicos. Pero que es un boludo. Porque ella la agarra y le dice, sí, vamos a romper las reglas, vamos para acá, jajajajaja. La chica, no estoy segura, me parece. Y el flaco, dale que no pasa nada, dale que no pasa nada, y después, ¿qué pasa? Agarran, la terminan castigando a ella y el flaco se lava las manos. Es un hijo de... ¡Diablo, señorita! No sé si es tanto de pesado, porque no es pesado en sí. El que vimos en el puesto anterior, Chad, sí, es como un personaje bastante pesado, insoportable, no querible, pero este flaco es un hijo de puta. El chabón hace lo que quiere. Va para acá, va para allá, pero bueno, si a vos te castigan, querida, problema tuyo. Después, un poquito más adelante en la película, ella le dice, che, mirá, yo voy a estar en una banda, voy a hacer como tu competencia, pero bueno, está todo bien. Y el flaco, ¿cómo que vas a estar en una banda? No, 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 acá el chico que va en bandas soy yo. Vos tenés que dedicarte a ser mi novia. Es Kyoume, de verdad, es el chico que nadie quiere en su vida. Por muy lindo que sea, chicos y chicas, eso es una red flag. Y si bien, supuestamente, el personaje tiene un crecimiento y al final cambia, yo no estoy tan segura. Mo, salí de ahí, reina. Ah, y aparte, dato no menor, tiene un mejor amigo que es un tarado. Si este personaje fuera quizás un poquito más relevante en la historia, lo podría haber metido, pero como que Scott es el novio de Mo y tiene un poquito más de peso, el otro está como de relleno, de decoración. Es el clásico rubio malo de las películas de Disney. En el puesto número 3, tenemos a un personaje que si no estuviera, la película sería un 90% mejor. Y estoy hablando de Chris, de Let It Shine. ¿Qué te pasa? Una película que honestamente pasó sin pena ni gloria, me da pena porque siento que tenía el potencial para hacer una muy buena peli, muy recordada, y que pasó por abajo del puente, sin marcar ni hacer nada. Yo creo que porque muchos de los personajes estaban bastante mal escritos. Y eso no gustó a la gente. Para los que no se acuerden, que seguramente hay mucha gente que no se acuerda a esta película, porque como les acabo de decir, pasó sin pena ni gloria, Cyrus es el protagonista de su muchacho tímido, al que le gusta es componer canciones, pero que no se anima a subir al escenario, tocar, frente a muchas personas, etc. Típico de personaje de Disney. Su mejor amigo es este tal Chris, que es el peor mejor amigo de todos los tiempos. Dentro de la ciudad donde vive, se abre un concurso donde ellos pueden postular su canción de rap, o su canción, creo que era en general, no tenía que ser de rap, y una de las juezas de este concurso va a ser una compañera de ellos de la infancia, de la cual los dos están enamorados. Pero más está enamorado Cyrus que su mejor amigo, ¿ok? Acuérdense de esa edad. Cyrus es muy talentoso, va a escribir una canción, la manda, pero en el concurso ellos tenían que mandar una foto de ellos mismos, para que los jueces sepan quiénes son, digamos, ver su cara. Y al inteligente de Cyrus no se le ocurre mejor idea que mandar una foto en la que está, no solo con su amigo, sino que está detrás de su amigo. O sea, jamás en la vida la gente iba a pensar que el de atrás era el compositor de la canción. Igual, jamás en la vida nadie mandaría una foto de a dos si te están pidiendo una propia, pero no importa, yo no voy a juzgar. El tema es que la excusa que da la película es que creen que Chris es el que escribió la canción porque es más lindo que Cyrus. Rarísimo. Porque son los dos bastante iguales. Y encima googleé a Cyrus, o sea, al actor que hace de Cyrus, y la verdad que está bastante lindo. No es por sexualizarlo, pero... Pegame y decime mi amor. Es un papucho. Y acá es cuando entra el dilema. El mejor amigo, supuestamente, Chris, en vez de agarrar y decir, che, gente, se confundieron, no soy yo al que están buscando, no soy el ganador. Es Cyrus, mi amigo de la infancia, al que quiero tanto. El hijo de mil verga. Agarra y le dice, por favor, Cyrus, hace de cuenta que yo soy vos, así no solo me puedo levantar a la minuza, sino que me puedo quedar con el premio. What? What the fuck? Y Cyrus, como es bastante sumiso, se deja controlar por Chris, que es una basura. Es una basura. Yo no sé si este top es de chicos pesados, sino de chicos basura. Y no conforme con eso, no solo que Chris no tiene ningún talento, porque de verdad canta como la mierda. Ellas me quieren, es que soy muy lindo. Tengo nenas en mi dominio. Los Ángeles, Washington y Cincinnati. Las altas, las bajas y hasta las feas. What? Se quiere levantar a Roxy, que es la mina de la que en realidad Cyrus está enamorado. A él no le importa tanto. Pero cuando ya ve que se va haciendo más famoso, que va teniendo más fama, dice, Bah, Roxy es una del montón. Yo ahora que soy famoso voy a estar con un montón de minuzas. Sos una basura. Sos un forro, hermano. Encima que Cyrus te cede el premio, la mina, la fama, todo, te cagas en absolutamente todo. No, no. Uno de los peores personajes de Disney. Además es un imbécil. Porque si ustedes ven la película, se nota que el chabón es un imbécil. Me da una bronca este personaje, que yo no les puedo explicar. En serio, es verdad lo que dije al principio. Si lo sacaran la película sería 90% mejor. Es más, la gente se acordaría más de la película. Porque Chris es un tarado. Le tiraba con de todo a la mina. Es un personaje que es detestable. Es odioso. Yo entiendo que justamente tenés como que no quererlo. Pero ya es demasiado. Y encima no conformes con eso lo de Disney. No sé si ya dije esa frase, pero no conformes con eso. Hacen que la mina en un momento diga, che, me parece que no soy suficiente para Chris. Él se merece algo mejor. ¿What? ¡Hermana! ¡El flaco es un hijo de puta! Y encima después se enoja con Cyrus. O sea, está bien, Cyrus un poco que te mintió. Pero en realidad el culpable de todo es Chris. O sea, el culpable de la mentira es Chris. Y después ponele que arregla las cosas yéndola a buscar y juntándola con Cyrus. Pero no. O sea, no arreglas la cantidad de cagas que te mandaste durante toda la película, hermano. Mira quién habla. En el puesto número 2 tenemos a un personaje que, si yo les dije que el anterior mejoraría el 90% de la película si no estuviera, bueno, este de la película directamente sería buena si no estuviera. No digo que sea mala, pero... Bueno, sí es un poquito mala. Y estoy hablando de Bucky, el primo de Allison en la película de zombies. ¡Yay, Bucky! ¡Qué personaje! Es detestable. Es pesado y detestable. Siento pena por el actor porque yo creo que otra vez la dirección le vino de arriba, digamos. Esa sobreactuación que hacen. O Disney contra actores que no saben actuar, que tienen cero talento, como este muchacho, que no puede decir ni media palabra sin sobreactuarla, gritarla, poner caras raras. Blanco, ¿qué te pasa? Zombies. ¿Se acuerdan de Zombies? Otra película que... ¡Meh! Últimamente Disney ya no saca películas como las de antes. ¡We're breaking free! Pero este personaje es una cosa que no se entiende. Rememoramos un poquito Zombies. La película en la que hay un pueblo dividido, mitad son zombies, haciendo alegoría a que son negros, porque todos entendimos esa metáfora. Y la otra mitad son como los normales. Y dentro de esta parte normal está Allison, que es la protagonista, que tiene un primo, que es borrista, porque ante todo Disney es deconstruido. Que es un grano en el orto. El flaco es insoportable. Es un pesado de mierda. Se cree perfecto y anda todo el tiempo con el ego por allá arriba. Y yo no entiendo cómo la gente se lo fuma. Rodeado de gente que tiene peinados súper extraños. Y te da unas ganas de abofetearlo. Cada vez que el chabón habla, este tampoco tiene muchos minutos en cámara, pero cada vez que habla, te da unas ganas de pegarle una cachetada para que se calle. Porque... No, 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 no. Lo que me da mucha bronca de este personaje es que baila como los dioses. Pero igualmente, no te lo podés creer tanto poniendo esas caras de pelotudo. ¿Qué le pasaba? Y todo el tiempo con Allison, que vos no te podés juntar con los zombies, que vos tenés que ser normal, que pa pa pa, que pa pa pa. Flaco, no rompa las pelotas. Un personaje que de verdad será recordado siempre por ser infumable. No hace nada más que poner caras de boludo. Ahí lo tenés al pelotudo. Antes del puesto número uno, es un buen momento para recordarles que se suscriban y me sigan en las redes sociales. Guiño, guiño. Ahora sí. El momento que esperaban. Yo sé que quizás suena un poco a estafa, pero en el puesto número uno tenemos a Joe Jonas. ¿Qué? ¿Por qué suena un poquito a estafa? Porque este personaje había estado en un top que yo hice de chicas insoportables en el cual lo puse como un bonus. Si no lo vieron, lo voy a dejar por acá arriba. Pero es que el otro día estaba viendo Camp Rock y dije, no puede ser, no puede ser que este chabón haya sido tan pesado en esta película. No para Joe en toda la película de ser un forro. Ya lo presentan tratando como el culo a sus hermanos. Que él es el mejor, que ustedes son unos boludos. A Kevin siempre igual lo ponían a ser de boludo, pero no importa. Joe los mandaría igual. Y los hermanos para sacárselo de encima. Flaco, andá Camp Rock, no me rompas más los huevos, no te soportamos más. Como el resto de los espectadores que estamos viendo la película, que ya lo vemos viendo, no sé, unos dos minutos nada más, y no lo soportamos. Y sabemos que todavía falta como un hora y media. Lo que molesta a este personaje es el papel de estrellita que hace todo el tiempo. Yo entiendo que es la gracia, digamos, de que él sea un imbécil insoportable para que después tenga un cambio. Que en realidad el cambio mucho nunca se ve, digamos. Medio que evoluciona de una escena para la otra. Pero bueno, está bien, no tienen tanto tiempo. Pero es un pesado. Hermano, no podés ser tan ingreído. Porque ya cae demasiado mal. O sea, te puede caer un poquito mal, es la gracia que te caiga un poquito mal, pero ya tanto. Flaco, para un poco. Cuestión, este muchacho llega al campamento y ya empieza a tratar mal a su tío. El tío me gusta que le hace la vida imposible, lo boludea, le tira agua mientras está durmiendo. Bien merecido que se lo tiene. Y en este quilombo hermoso de soberbia conoce a Michi, alias Demi Lovato, con la cual empieza a entablar como una relación más fuera de ese personaje hijo de verga que tiene. Todo muy lindo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo no podía ser de otra manera? Cuando todo el mundo descubre la mentira horrorosa que dice Michi en el campamento, que nunca entendí por qué tanto drama porque ella fuera la hija de la cocinera y que hubiera mentido. O sea, está bien, ok, mintió, pero para tanto. Joe Jonas a Roma un escándalo. Yo ya sé que ya lo dije en el otro video, pero a Roma un escándalo. Flaco, para un poco. Los comentarios me van a decir que estaba justificado porque el chabón no quería gente falsa alrededor de él, pero para, chabón, sentate a hablar con la mina, preguntale por qué lo hizo, tan del orto te vas a poner, y encima la dejas sola. Me mentiste, sos una traitora. Al margen de que se conocían hace dos días nada más, tampoco tenés tanto derecho a exigirle, querido. Sin mencionar, porque esto me lo olvidé, que su primer encuentro es él tratándola como el orto por ser la de la cocina. O sea, yo que Michi le hubiera dicho ¡Y flaco, mirá cómo me trataste en mi primer encuentro solo porque era la cocinera! ¿Te parece? ¿Te parece que yo te iba a decir quién era? Y ahí medio que lo pones en su lugar, ¿no? Y lo que me da bronca de esta película es que el problema se resuelve literal de una escena para la otra. Es como que viene Joe Jonas todo ofendido, todo enojado, todo hecho una furia porque le mintió y de repente esa es la voz. Está bien, momento icónico, yo no voy a renegar de ese momento porque me parece espectacular. Cómo él se da vuelta y ella canta y los dos cantan, me encanta. Pero que se resuelva tan así era nada, yo si soy Michi lo agarro del forro del orto y le digo flaco, vos primero tenés que tener un recontracambio de actitud y después vemos qué pasa. Y la verdad es que Joe se lleva al primer puesto porque como les decía recién el otro día estaba viendo la película y era como flaco, no te aguanto, o sea, el chabón no se aguanta ver la película con el flaco así en modo drama queen. Si se pensaron que este video no iba a estar es un clásico, obvio que iba a poner el video de drama queen porque Joe Jonas lo es, es el rey de las drama queen. De todos los personajes que pueden tener las películas originales de Disney, Joe se lleva todos los premios porque ningún personaje fue tan pesado como él. Segundo tope en el que lo pongo porque se lo merece, merece estar acá. Ahora sí, momento de dejarme en los comentarios si me faltó algún chico, si me faltó un personaje, qué personaje hubieran puesto ustedes acá que yo los voy a estar leyendo como siempre. Sí, yo sé que me van a decir los personajes de Soy Luna y de Violeta probablemente tengo que ver la serie todavía, la tengo pendiente, no se preocupen que antes de que termine el año esos videos van a salir. Pero para eso tienen que darle like a este, suscribirse, no se olviden de suscribirse y compartir el video que eso me ayuda un montón. Y obvio no se olviden de seguirme en Twitch y en Instagram que ahí subo un montón de cosas, voy a volver a prender stream así que no se olviden de eso. Esto es QueHater, yo soy María y les mando un beso lleno de saliva pero libre de COVID. Hasta la próxima.